Y tú, Anuel y Lloron, te lo digo aquí, son tremendas nenitas. Son de Torre Sabana, son las más nenitas de Torre. Y son tan nenitas que fueron a darle las quejas a otros títeres para que me escribiera. Anuel y Lloron. A mí tú no me metes feca, Anuel. Yo viví en tu casa casi dos semanas, contigo, con tu mamá, con tus papás. Usted como único le mete feca a la gente es como que andes con 10 guardias como siempre andas o con 20 títeres de la calle porque tú solo, como yo ando solo en la calle, papi, tú no le metes feca a nadie. Hoy te traigo un contenido bien llamativo. Anuel AA ha sido mencionado por Angel Dose. Angel Dose le ha tirado a Anuel AA y también a Lloron. Pero lo que es más llamativo es que Angel Dose dice que Anuel AA no es G27, tal y como él alega en diferentes canciones. Vamos a ver las imágenes donde Angel Dose le tira a Anuel de inmediato. Y no te muevas de aquí porque a la vuelta vamos a anotar otras palabras de Angel Dose donde dice que Anuel no es G27 y que además de eso le están advirtiendo. Vamos con ello. Créeme gorlo, no te creas que lo borré, te estoy poniendo este video. Usted es un presentado y tú Anuel y Lloron te lo digo aquí son tremendas nenitas. Son de Torresabana, son las más nenitas de Torres. Son criados conmigo y son tan nenitas que fueron a darle las quejas a otro títero para que me escribiera. Anuel y Lloron. Papi, como único tú puedes meterle fe a la gente, a tus fanáticos. A mí tú no me metes fe, Anuel. Yo vivía en tu casa casi dos semanas contigo, con tu mamá, con tus papás. Porque tú mismo me dijiste, ah, vente para acá para hacer un p*** de canciones. Que si aquello te criaste hasta a mi perra, cabrón. Te querías quedar hasta con mi perra, cabrón. Cabrón, con el guille tuyo ahora con uno. Cabrón, a mí tú no me vas a humillar, cabrón. Dame la espalda para mí sin cojones. Tú puedes estar con el diablo, que tú no le metes cabrón a nadie, papi. En verdad que no. ¿Qué? Mira dándole quejas a títeres en la calle para que me vayan a escribir. Madre, papi, usted no le mete fe a nadie. Usted como único le mete fe a la gente es como que ande con 10 guardias como siempre andas. O con 20 títeres de la calle. Porque tú solo, como yo ando solo en la calle. Papi, tú no le metes fe a nadie. Anuel ni tú, ni los panas tuyos, ni ninguno. Ustedes tienen que andar con 100 títeres para sentirse bien en la calle. Porque así como nosotros andamos en Puerto Rico. Estas han sido las palabras de Angel Dose. Ahora vamos a descubrir varios textos que el artista publicó bien llamativos. Y fíjate lo que dice este. Con los que tengo que estar claro es con mis amigos y los verdaderos nietas. 1.50, Asociación Nieta. Anuel, tú no puedes decir ni tus panas que son 27. Para ser 27 tienes que estar en la cárcel de Guayama. Y ahí donde lo único le dan la bandera de 27. A los 27 no en la federal, chulo. ¿Qué te quiero decir? Que tú no eres 27. Bueno, pues hemos notado como Angel Dose nos dice con sus motivos explicado. Por lo cual, bueno, por lo que Anuel no es G27. Yo en lo personal solamente me estoy remitiendo a dar la noticia. ¿Por qué? Hablándote claro, no lo sé. Así que vamos también, si alguien tiene información sobre esto, si lo quiere tirar a los comentarios para que todos podamos saber si lleva razón Angel Dose o Anuel, pues estaría muy cool. Ahora vamos con otro textito que publicó Angel Dose. Fíjate que interesante. Goldo, dejen las advertencias que cuando estuve con los panas míos seis meses por PR, nadie me hizo nada. Me veían y nada. La boca se la metían en el culo. Nadie hizo nada. En Guira todo hacen. De frente son seis pesos aparte. Bebé, tú, Anuel y todos los que te vaquean me maman el bicho. Ustedes andan con los que acaban con sus propios panas. ¿Qué pasó con Prezi, Bebo? Pero, bueno, podemos notar las palabras de Angel Dose. Angel Dose, pues dice, oye, déjense de advertencia. Le di al micro, se subió para arriba. El micro está a Switcher. Esto. Angel Dose dice, oye, dejen la advertencia por Instagram que cuando yo estuve acá, nadie hizo nada y tú sabes. Bueno, yo quiero preguntarte qué tú opinas. Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Más nada, te me cuidas. Bendiciones y éxitos. Es un placer presentarte PrendasDelGénero.com, la mejor tienda online de prendas, de joyas, de anillos, de cubanas, de relojes. Todo lo que tú quieras de joyería, PrendasDelGénero.com lo tiene para ti. Y además de eso, lo tiene hasta con un 70% de rebaja. Tienen unos precios totalmente increíbles, totalmente incomparables. Es la mejor tienda online de prendas. Haz tu pedido online, ya que envían al mundo entero. Tienen unas joyas de una increíble calidad a un precio que no vas a encontrar en ningún otro sitio. PrendasDelGénero.com ¿Quieres lucir como tu artista favorito o aún mejor? En PrendasDelGénero.com tienes lo que necesitas para ello. Así que no olvides hacer tu pedido hoy mismo. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción.